Y bueno, tenemos una invitada esta mañana en el estudio, en el estudio de Imagen Noticias, está con nosotros Jimena Zariñana, que además de todo es una niña toda. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muy contenta, contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por estar aquí y por traernos de verdad a regalar esta música maravillosa que estás rescatando, ¿no? Te platicábamos ahorita antes de entrar al aire de cómo la música se ha ido degenerando un poco y hoy llega Jimena y rescata lo que es realmente una buena música y con ese sencillo cobarde que está increíble. Cuéntanos, por favor, de este disco. Acaba de salir, está, no necesito. Sí, salió el viernes. Y bueno, es un disco que tiene, la verdad, represento una nueva faceta en mi carrera musical y en mi vida también personal, en donde estoy haciendo música a lo mejor un poco más bailable, tiene cosas bailables, tiene cosas como muy luminosas. Es un disco que lo hice mucho pensando en las mujeres y un poco como en todas las relaciones femeninas en mi vida, desde mi mamá, mi hija, obviamente. Y bueno, se llama ¿Dónde bailarán las niñas? Un poco por esto, ¿no? Como es una pregunta que siento que es muy interesante, sobre todo hoy en día, como de dónde es ese espacio en donde las mujeres podemos, y las niñas, podemos bailar y sentirnos cómodas y seguras de nosotras mismas, que es un estado en el que me siento, en el que estoy actualmente y que además fue instrumental a la hora de escribir este disco. Más de todo, creo que es muy importante, estamos a punto de que sea el Día Internacional de la Mujer y creo que poner el tema de la mujer sobre la mesa en un país en donde están teniendo problemas graves las mujeres, en donde tenemos una tasa de feminicidios tremenda, creo que es importantísimo, ¿no? Muy, muy importante. Y eso, sobre todo, yo quise hacer música con el cual mujeres se puedan identificar, que puedan sentirse positivas de quienes son y seguras de sí mismas cuando la escuchen, porque te digo, son temas que hablan de amor y desamor, pero siempre desde un punto de vista muy empoderado, ¿no? Como muy tomando rienda de tus propios sentimientos y tomando iniciativa también y creo que eso es un mensaje como muy positivo para las mujeres. Y ahora también, bueno, se estrenó el video, un video que está precioso, donde muestras Yucatán, uno de los paraísos de nuestro país y también da un mensaje, cuéntanos este mensaje, me encantó el video, de verdad. Pues es un poco un viaje un poco cósmico de esta mujer que ha terminado una relación y se va como descubriendo en el camino, acompañada como de otras mujeres que ya pasaron por lo mismo y que ya están, vamos, como del otro lado de este momento de desamor y medio que la adoptan y la hacen ver pues que la vida sigue y que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, sí, fue la verdad súper bonito irnos a Yucatán a hacerlo, de verdad son unos paisajes increíbles y creo que la naturaleza en ese aspecto juega un papel súper importante en el video, casi como un tercer personaje. Y además ahora yo creo que debe ser una etapa, como tú decías, es una etapa totalmente distinta. 10 meses de ser mamá, una mamá súper alivianada, además de todo, yo lo he visto, debe ser, de verdad, además de todo, una fuente de inspiración muy, muy gruesa. Sí, sobre todo creo que te da un sentido de responsabilidad, siento, mucho más grande porque realmente sí te das cuenta que todo lo que haces es en pro de lo que le vas a dejar a ella, desde enseñanzas hasta el mundo que le vas a dejar. Entonces, sí, creo que en ese aspecto todo cobró como una importancia diferente en mi vida. Y ahora, bueno, regresando un poco al tema del video, vemos a Jimena llorando. Esa Jimena actriz, ¿qué pasó? ¿Ya le hago un proyecto para volver a hacer cine? Nos encantaría verte. Sí me encantaría. Digo, ahorita me estoy desquitando en mis videoclips porque todos los hemos hecho súper como cinematográficos, todos medio que cuentan una historia. Entonces, pero sí me encantaría regresar en algún momento a la actuación. No vas a encontrar el tiempo adecuado para hacerlo porque, bueno, la música es como un tren que va a alta velocidad y es súper difícil de frenar porque sí, nos está yendo muy bien, afortunadamente. Ay, qué bueno. Y presentaciones, veo que vas a tener gira, ¿no? En México, en Sudamérica. Cuéntanos. Sí, acabamos de anunciar la gira. Empezamos con 23 o 22 fechas. Y, bueno, la idea es que se vayan confirmando cada vez más. Vamos a ir a Centro, Sudamérica. Vamos a estar la próxima semana en el Vive Latino, en un par de semanas en Pal Norte, en Monterrey. Y, bueno, pues ahí estén al pendiente en las redes sociales para toda la información. Oye, a mí me gusta mucho este disco, precisamente, Dónde jugarán las niñas. Además que, según lo que entiendo, es como parte de una trilogía, ¿no? Dónde jugarán los niños. Bueno, no parte de una trilogía. Bailarán, ¿no? ¿Dónde bailarán los niños? Bailarán las niñas. ¿Dónde bailarán las niñas? ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde jugarán? De Molotov. Exactamente. Digo, no es que sea una trilogía, exactamente. Es una trilogía que, bueno, ya. ¿Tuvo algo que ver ahí eso o no? Sí, digo, totalmente. Para mí son dos discos, tanto el de Maná como el de Molotov, discos que escuché toda mi infancia y los dos me encantaban. Yo sabía todas las canciones de los dos. Y esto realmente salió como una especie de título que le pones cuando estás trabajando. Ya sabes que no, vamos, era todavía un borrador, haz de cuenta. Pero luego como que fue cobrando mucho sentido. Cuando empecé a darme cuenta de la temática, cuando empecé a poner las canciones en orden, cuando empezaron a caer las colaboraciones, me di cuenta que hacía demasiado sentido y pues lo dejé. Y quedó muy bien. Y quedó muy padre, ¿verdad? Oye, yo nada más la última, ya sé que nos tenemos que ir, pero la última y nos vamos. De verdad, a mí me encanta que todavía existe gente que está haciendo este tipo de música, una música que puede empoderar a las mujeres, aunque el término no sea un término en español realmente, pero me gusta que pueda empoderar a las mujeres. Cuando tenemos un movimiento de música que también canto y bailo y felices los cuatro, te quito las calzones y todo el asunto que dice la música, pues sí, la música urbana, como lo están diciendo el día de hoy, a mí me encanta que todavía se pueda conservar eso. No es que sea un movimiento en contra, pero creo que finalmente es una alternativa. No, como bien dices, no es un movimiento para nada en contra, pero sí, te digo, y no sé si tiene que ver yo creo con ser mamá, pero sí de repente me gusta pensar que las niñas o que las mujeres pueden cantar mis canciones, pueden sentirse bien, porque las ponen en una situación, pues eso, de donde ellas tienen el poder y ellas tienen el control de lo que son, de lo que quieren ser y de lo que quieren decir. Y bueno, y está bien, está increíble tener, te digo, son opciones y alternativas para que haya un poco de todo. Bueno, pues muchas felicidades, saludos a Franca, un beso para tu bebé. Y descarguen de verdad esta canción, niñas, está increíble, les va a encantar hombres y mujeres. Ay no, yo la amé, pero bueno, gracias. Y a las redes sociales de Jimena Saguillana, por favor. Por favor, arroba Jimena Music, síganme. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias. Y mucha suerte. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.